Amelia Santana, ella es candidata a regidora por la circunscripción número 3 aquí en Santiago por el partido Opción Democrática y es la segunda candidata más joven a las próximas elecciones. Así es, Amelia, bienvenida, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, es un honor para mí estar aquí y estoy dichosa de compartir con todos ustedes. Cuéntame, ¿qué te hace incursionar a la política y entonces, siendo tan jovencita, esa trayectoria que has venido realizando? Bueno, yo inicié primeramente haciendo debate juvenil durante mis años escolares, incluso llegué a representar al país en los Estados Unidos y en otros concursos a nivel nacional. Luego de que yo salgo de ahí y entro a la vida universitaria, me doy cuenta de que nosotros tenemos muchas necesidades, sobre todo los jóvenes, nosotros necesitamos hacer crecer este país y tenemos que darnos la oportunidad de en vez de exportar nuestro talento al extranjero, de hacer crecer nuestra propia comunidad y por eso decido entrar en política. Y precisamente al caso de la regiduría, entonces en ese sentido quisiera que me hablaras de eso, ¿qué te lleva a ser candidata regidora y cuál es tu motivación para ello? Claro que sí. Yo realmente no tenía aspiraciones partidistas al principio. Yo entré al partido por mera coincidencia. Yo conocía a Minuta Vargas Mirabal, la presidencia del partido, en una fila de un supermercado. ¡Oh! Sí. Y ahí entonces empezamos a trabajar un poco más de la mano en ciertas actividades, ciertas obras sociales. Yo soy trabajadora social de profesión. Y entonces me pongo a investigar de las posiciones disponibles dentro de la República Dominicana a nivel gubernamental y me doy cuenta de que la gran parte de la población no sabe lo que hace un regidor. El regidor es el guardián de la población de Santiago de los Caballeros y de cada una de las ciudades de este país. Nosotros nos encargamos de mantener el espacio limpio, de que pase la basura, de que las aceras estén listas, de que las calles sean transitables, de tener una viabilidad en la ciudad. Pero además de eso, somos guardián porque fiscalizamos el presupuesto de la ciudad de Santiago de los Caballeros para asegurarnos de que los impuestos que los ciudadanos pagan se canalicen correctamente a las comunidades que así lo necesitan. En ese sentido, ¿cuál es tu mayor preocupación con relación a Santiago o a la circunscripción que representas? Bueno, realmente yo tengo varias preocupaciones. Diría que las tres principales son la viabilidad en la ciudad, que es muy difícil de transitar tanto para la persona que usa vehículo como transporte público como para el peatón. También nos preocupa mucho lo que es las juntas de vecinos y el reciclaje de los desechos sólidos, la clasificación de la basura. En base a eso, nosotros realizamos cuatro propuestas. La primera propuesta que yo estoy manejando es la reactivación e integración de la Junta de Vecinos a la sala capitular. Nosotros queremos que el presupuesto participativo de la Junta de Vecinos se utilice no solamente para que ellos puedan hacer obras en sus comunidades, sino para nosotros poder llevar cursos del Infotep, para poder llevar diplomados, clases de merengue, de canto, de arte, que la gente pueda desarrollar, que los jóvenes tengan algo interesante que hacer en su comunidad y también que los partícipes de la Junta de Vecinos puedan ir al Consejo de Regidores cuando gusten y fiscalizar las obras que se están haciendo en su comunidad. También nosotros, con respecto a la basura, queremos cambiar la licitación de los camiones, queremos traer nuevos camiones, porque los que tenemos muchos están en un muy mal estado, con la bomba rota y suelta un líquido, que es el desecho de la basura, que se llama lixiviado, que contamina muchísimo el agua. Y también concientizar a la población de cómo se deben clasificar los desechos sólidos en contenedores aptos para la basura, que la gente no tenga que crear vertederos improvisados, porque no hay la necesidad. También nosotros queremos realizar aceras que sean viables, que no tengan jardineras, maceteros, que no estén rotas, que no tengan raíces de árboles y que los motoristas no se suban. Es un reto, pero queremos hacerlo porque aquí la mayoría de personas son peatones. Bueno, y si la preocupación por parte de ella está como candidata a regidora por la circunscripción número 3, es importante que conozcamos quiénes van a nuestras alcaldías, a nuestros ayuntamientos. Y qué bueno que has podido compartir este momentito con nosotros. Me imagino que a través de las redes sociales conocemos más de ti y de esas propuestas que tienes. Claro que sí. Me pueden buscar en Instagram, como Amelia Maris Santana, en TikTok y en Facebook. Nosotros estamos recibiendo voluntarios. Esta campaña es financiada por el ciudadano, por la gente que nos apoya y para mí es un honor. Pues buenísimo. Muchísimas gracias por venir al programa, Amelia. Éxito. Un placer. De verdad que sí. Gracias. Continuamos con más del programa. No se muevan. 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 ¡Gracias!